y bueno sanqueros aquí circo un nuevo vídeo en esta ocasión como ya me estuvieron haciendo caso ustedes de llegar a lo que es el disco y si aún no no intentan llegar al disco chicos es como una red social más lo que pasa esta vez que van a estar interactuando en tiempo real la gente va a ver sus comentarios y ustedes van a poder llegar al lo que es el disco y van a tener salas para poder platicar no es necesario que tengan micrófono pero bueno te dejo el link aquí en la descripción para que vos vayas le des clic y te lleve a lo que es el disco bajaste esta aplicación está totalmente gratis en tu app store o la aplicación otra que no me acuerdo cómo se llama dígame cómo se llaman porque me olvidado en este vídeo yo hay cosas que recalque y que me las he tomado para bien de traerlas aquí hace un review si volviste a salir con esa camisa es que les gusta bastante hasta de hecho ya lo tengo rota gente de tanto utilizarla en los vídeos mentiras me puse a grabar un día varios vídeos porque tenía bastante tarea pendiente y quiero dejar este contenido ya dentro de poco voy a estar yo en vacaciones entonces quiero liberarles no sé si ya está este vídeo sale en vacaciones pero bueno de tanta bla 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 pero bueno algo que sí les voy a mencionar y desde ya los voy a spoiler acerca este vídeo como lo dice el título del vídeo como ustedes deben capturar el medio y también cómo deben de jugar en contra de las arterias en este mapa ya hemos venido hablando en capítulos anteriores de cómo atacar a las arterias sin que ellas se ataque aquí lo van a ver se me vienen flashazos de esta partida se los voy a llevar estamos con el tito 5 que está totalmente genial este tanque se lo recomiendo que lo saquen ahorita está exquisito y al final les voy a explicar un poco de lo que no deben de hacer en web porque quieras o no chicos a veces burro están se vuelve tóxico y no quiero que mi comunidad se vuelva tóxica así que sean ustedes capaces de ver y qué hacer cuando vas ganando para no arruinarle el momento de un ace a un jugador o quizás quitarle lo de la marca algo ahí verdad y les recuerdo sigan subiendo su replay ahí al disco a las mejores partidas de los seguidores yo voy a seguir trayendo este contenido y a ustedes les va a beneficiar porque entre más partidas suban más fotos suban si no tienen idea de cómo subirlo pues ahí también hay un panel de herramientas utilizó lo tienen que farmear un poquito su nivel en disco para poder habilitar perdón un par de salas que están escondidas y especialmente para que ustedes se den gusto en ella pero bueno dejemos de darnos paja ya verdad que significa darse para pues hablar bastante no tengo que hablar de más el 5 es uno de los tanques totalmente insanos para mi forma de verlo aquí pero está balanceado balanceado si un tanque balanceado cuáles son los puntos débiles de este tanque pues ese tumor que tiene ahí enfrente y toda la parte frontal casi que es penetrable si gira la torreta también es penetrable chicos traten de penetrarlo ahí y si ustedes tienen dudas de hacerle daño pues traten de rodearlo traten de trajearlo y le hacen daño alrededor que va a ser muy fácil que lo enseñe en este tanque entonces vamos a comenzar narrando nada más esta partida porque es una partida de encuentro como activan las partidas de encuentro de asalto voy a pausar y le doy aquí le doy configuraciones y me voy aquí miren comunicación lo puedo tener y aquí donde dice tipos de batallas activo las estándar que esas están por defecto activadas luego me voy a donde dice batallas de encuentro después de alcanzar tu tier 4 solo tu tipo de si no tienes 14 todavía no te va a parecer que puedes jugar este tipo de batallas y la de asalto en lo personal no me gusta jugar las grandes batallas que sólo son con cierto tipo de tanques creo yo que es con 10 y la vez pasada bien activado uno especial para nivel 8 pero bueno a grosso modo ustedes tienen que capturar esta base o aniquilar a los demás pero no se juega normal hay puntos que si son iguales pero que similares no quiere decir que sean idénticos para jugar ser típico ustedes tienen un buen daño por minuto lo primero que buscan es dominar la montaña y por eso es que les dije al inicio este vídeo tienen que dominar el medio pero decir hay tres arterias me van a comer aquí vas a aprender a matar a esas cerdas y jugarles en contra porque eso es lo primero que tienes que hacer fíjense bien ninguno de ellos avanzó porque el único tanque de ellos rápido es el de 54 y el wc 120 que ustedes estarán viendo aquí en la parte derecha de su pantalla es importante saber si el equipo contrario va a ser capaz de ganar el medio sí porque el único tanque rápido para ellos tendría que ser el 140 y ustedes dicen si hay un 279 en el equipo contrario y vos no llevas ni un shift tank te van a masacrar hay que saberlo jugar tenemos por aquí un 263 tenemos una waffle tenemos un 705 circo en el 705 puedo penetrar al 279 si carga h carga hit y pegarle de ningún t30 en mi base él no va a venir aquí pero bueno qué más te digo vamos a tratar de aproximarnos tratar de hacer hold down recuerden si tenemos un tumor ese tumor nos puede afectar pero yo veo que nadie aparece un muy probable que me exporte a alguien si hay tanto 54 como les digo lateralmente ahí hacemos un snapshot y ellos vienen conmigo me dañaron si me dañaron en subir ellos se retrasaron y miren yo me voy pegando aquí para que no me pegue la arteria la arteria en algún momento me va a hacer un tiro al parecer no está pendiente de mí y si sos capaz de penetrar al 279 si de si estás en una posición arriba de él te lo farmeas completito si vos estás con él todos los calibres son fáciles para que le peguen miren un solar busto y ellos saben que yo estoy aquí angulo el 279 será que ha sido regalado miren busco donde se ponga verde ahí no estaba verde no lo penetré entonces mi muchachita me dice que tienen penetrar del armo sir te está castigando la arteria así entonces déjenme castigar al equipo enemigo le rebote vean cómo me voy a empezar a angular yo en esta posición para utilizar la depresión de cañón el e5 me está haciendo perma spot qué significa eso que siempre me está despotando es nada y como metiste ese tiro hack no desde esta altura es muy fácil dañar al 279 ahí me dañó él pero yo estoy recibiendo daño pero miren yo digo ok no estoy bien angulado tengo que buscar angular mejor otro snap y que le estás disparando sir con un promedio de penetración de 340 con un alfa de 400 le estoy disparando hit fácil y miren como me angulo para que la artigua no tenga tiro de hecho en parte lo dudé al inicio pero yo dije ahí no tiene ángulo lo que siempre voy a estar es espoteado entonces me voy a calmar voy a esperar a que ellos acampen más tal vez me gane una medita por derrotarlos pero miren aquí viene algo interesante el w z contra mí el 263 contra el de 54 y miren levanto el cañón para que no me peguen la cópula así que estoy disparando a hit chicos pero en este momento no importa lo que yo le tenga que disparar miren él no sabe dónde penetrarme ya les dije disparan en la cópula o ángulo en bien el tanque y miren le busco la cópula me intento mover él se va a distraer porque tiene miedo es que tiene miedo y entonces aquí viene lo que es la intimidación tiene miedo porque es de 54 venir ayúdame que esté loco no lo veo ahora yo sé que él está temblando ahora me empieza a adelantar y sé que me va a pegar un tiro pero ángulo hacia él miren si me da auto apuntar él no me penetra la hora le hago pull down lo detengo le apunto y le pego jugador inexperimentado ahora ya sé que tengo libre aquí y me vuelvo a colocar en la posición que yo sé vamos a tratar de resetear la base snapshot no pegamos el tiro sigo cargando bala hit si es pay to win no es una bala más que está en el juego yo la utilizo si está la voy a seguir utilizando así que no es pay to win ya olvídense del hecho de que hay que tener créditos la bala está porque se tiene que utilizar apretar la la tecla número 2 y cargas ese tipo de balas ahora vamos a salir y bien está temblando pero bueno vamos a seguir grabando si no es más alto no me muevo tranquilamente vamos tranquilo bien busco un tiro para el 279 le digo la artillería que le dispara el 279 pero bien ya vi que cometió un error el 705 él no tiene depresión de cañón si están parejos 44 sí pero ven de los errores del equipo contrario yo estoy tratando de de al alimentarme le dije le digo con la letra t de mi arteria y dispararles el loco porque está capturando ahora busco angular me para buscar la depresión de cañón y vean será que me llevo el 279 o no estoy pendiente si saca la cola miren estoy pendiente de si saca la cola o no ir van a ganar esta partida porque ya mataron al 27 casi me caigo miren allá sacó la cola y venga para casa sos mío papá ahora te apareció a boja y que mi medallita dice siro jota te mata ven me farme en un loquito de esos ahora como contrarrestar las arterias nada más utilizando un muro ya no me dispararon porque dice ahí no le pego ahí no tengo donde dispararle ya una vez yo salí de ahí pues si me pueden pegar la partida está entretenida yo llevo cuatro mil de daño miel de bloqueo sé que me han dañado me voy a ir a buscar pegarle a la jack panzer o a la mx me venga a poner porque yo quiero farmear más verdad ya no llego tranquilamente me posiciono pero sir dice que también ibas a hablar de cómo arruinar una partida yo llevo una buena partida sí o sí chicos ya estuve atacando desde arriba estuve contrarrestando las arterias que me estuvieron disparando estuve manteniendo la posición yo como pesado gané la montaña para quienes me preguntaban sí pero como pesado no puede ganar la montaña y se puede la cosa es que tienes que comerte un par de tiros y tener que ser un poco móvil ahora aquí es donde empieza el martirio mío y me molestó ahora veo la arteria le disparó un tiro la logró matar sigo disparando balas hits sí pero no me logró espotear yo puedo seguir farmeando daño chicos y créanme que si yo estuviera marcando un tanque yo hubiera terminado decepcionado pero de qué hablas ir porque estás hablando con ese tono el cronómetro se va contando y como no es una partida normal el cronómetro en parte se alarga vean cómo va esa barrita de arriba la barrita que dice captura de base yo sigo atacando pero miren miren mi equipo como se aglomera alrededor de la base vean el mini mapa ellos están tratando de ganar y tenemos ya ganada esta partida chicos tenemos buena bueno vamos a ver bien se voy a volver y miren ellos se quedaron y dijeron bueno ya no avanzo tengo miedo que me maten hay un waffle full de vida hay un 140 que lo están todo por el todo el 140 sabe cómo jugar él al final me mandó un mensajito y me dijo cómo tu equipo te puede arruinar una partida chicos sean soporte cuando vean que tienen poca vida traten de pushar y dejen a los que tienen vida pues que hagan su trabajo a ellos les queda una arteria a nosotros nos quedan puros tanques tienen la desventaja ellos o algunos pueden decir sí pero ellos tienen tanques destructores pero si te fijas dos no tienen torreta tienen que girar completamente el tanque para exponerse yo me imagino que mi equipo aquí en este momento pensó bueno tengo poquito hp que voy a hacer pero si ustedes ven que los que están al frente peleando y exponiendo se están haciendo las cosas bien están sacando daño un solo jugador logró mantener la colina porque arriesgarse a perder la partida para mí es una pérdida o sea porque puedes hacer más daño y a eso me voy a ver chicos no hagan esto en gorostán o sea traten de no acampar traten de ayudar a su equipo traten de escotear vaya bien ahí murió uno solo por estar acampando y esperaba que la artillería reseteara o sea pero lástima la GW no no reseteó y ven por qué por qué campan chicas les digo yo en el chat o sea por qué dígame por qué lo hacen o sea yo aquí ya estoy decepcionado allá va un waffle mire y le voy a tratar de meter un tiro lo daño él me va a escotear porque está dentro de tiene buena visión de hecho no lo hizo ahora nuevamente tiros ciegos ese tiro entró no hubo un splash ven el 140 el 140 se lanzó chicos si ellos se hubieran salido de la captura esta partida el 140 solo traquea a la jack pants a la jack tiger perdón y nos logramos posicionar luego ellos hubieran dicho hay ok ayudemos a ese equipo a hacer daño a que ellos vayan a hacer o sea yo me di el duelo aquí pero como nadie nadie de ellos dijo a o sea hiciste buen trabajo siempre lo malo de gorostán es que somos individualistas y si ustedes piensan individualistas pues quizás van a tener su recompensa más de algún momento pero en otras veces te va a caer mal ser individualista entonces yo les recomiendo que si ustedes ven que alguien hizo un buen trabajo ganó la colina ven que está formando daño mató un 279 o mató un shift en el solito recompense no si les dice no campen salgan se de la captura porque ya les voy a poner los pantallazos aquí ahorita en pantalla de lo que yo había sido capaz de sacar las medallas que saqué incluso por eso pero a mí me molestó de verdad a mí a mí este tipo de actitudes me molesta ya no pudimos hacer nada y bueno yo tendría que haberme movido quizás antes o después pero son situaciones que ocurren yo no puedo manejarlo todo en el juego pero agradezco al 140 que logró avanzar conmigo me mandó esos mensajes y dijo bueno nuestro equipo hizo esto y al final salimos así salimos con una victoria una victoria en la historia pero le digo farmear daño es mejor suben sus marcas suben su nivel de jugador tienen mejores experiencias ganan más medallas se sienten orgullosos de ustedes inflan un poquito el pecho y bueno chicos qué más les puedo decir no acampen si ustedes ven que su equipo está por ganar la partida o está una partida que ustedes tienen mejores números traten de pensar de forma coherente y no se lleven esa victoria solo porque es que no ha ganado en todo el día pero si ha hecho daño ha hecho espoteo ha hecho traqueo ha hecho asistencia sentite bien porque está ganando crédito está ganando experiencia entonces como no arruinarle la partida a otro es eso siempre pensando si lo que voy a hacer va a tener ventaja o decirle a este equipo y miren por acá está un tanque tengan cuidado me entienden sólo señalen hoy díganle que están que están pongan la coordenada en a2 hay un td td y ponen el nombre del td que sea y así ya van a ayudar a ese equipo cosas que no hagan se están en el chat de idioteces que vamos a perder la partida que partida perdida porque tengo el xvm equipo más rata los que me han tocado porque bajas el ánimo de tu equipo esas cosas no deberían ser ingresos si te ha ido mal anda jugando otra cosa salite tranquilamente y después volvés de ver una película ya más tranquilo para que te reflejes y que chicos les les compete a ustedes seguir mejorando y tratar de no ser tóxicos como estos cuatro que se esperan a la captura y felicidad el 140 porque trató de seguir la diversión porque la fiesta no había terminado hasta que la chicharra sonará y la chicharra sonó porque el otro equipo la aceleró bueno mi equipo así que chicos esas son las cosas que no deberían de hacer ustedes en world tanks déjenme en los comentarios que otras cosas no deberían de ser los jugadores en world tank yo lo voy a estar leyendo de mi parte es todo hasta una próxima y y y y y y y y